Me gusta la arena y el mar, corre por mis venas, una vez más, ella me venena. Termas, siempre de temporada. En una edición de FIT, en este caso 2017, compartiendo, va a estar con su stand, tratando de llevarles todo lo que aquí aconseja. Así que, bienvenidos a FIT 2017, bienvenidos a Compartiendo, que estamos mostrando el maravilloso punto del jurídico. ¿Nos acompaña? Y Bahía Príncipe está en todo el mundo, pero hoy está en Argentina, en esta FIT. Alba Mingo, bienvenida a Compartiendo, un gusto poder estar dialogando contigo. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, encantados de estar en Argentina. Bueno, tu acento te devela, eres española. Correcto. Pero bueno, orgulloso, porque yo también tengo sangre española, así que nos vamos a entender bien. Muy bien. Pero fundamentalmente, los que nos están viendo van a conocer por su intermedio todo lo que está haciendo Bahía Príncipe en el mundo del turismo. Y bueno, entonces ahora vos podés contarnos qué estamos haciendo con Bahía Príncipe. Bueno, pues Bahía Príncipe es una cadena hotelera que pertenece al Grupo Piñero, que es una empresa familiar. La sede está en Palma de Mallorca y ahora estamos en Argentina, pues varios directivos que hemos venido a tener presencia física en Argentina, porque es uno de los países que más está creciendo para nosotros. Entonces, estamos contentísimos con el mercado y evidentemente hemos viajado desde España. Llevamos viajando muchos años, pero este en especial nos hacía mayor ilusión por los buenos resultados que estamos teniendo en el mercado argentino. Bueno, es cierto que evidentemente en España, pero también en otras latitudes, Bahía Príncipe es sinónimo de calidad de servicio. Y por eso quiero que nos cuentes cómo está en el mundo Bahía Príncipe. Pues Bahía Príncipe tiene 25 hoteles. Estamos presentes en República Dominicana, donde somos líderes de camas hoteleras en propiedad. Estamos en las regiones de Punta Cana, que es muy conocida por todos los argentinos. La Romana, que está a 45 minutos del aeropuerto de Santo Domingo. La Bella Samaná, que es el norte de la isla, que es precioso. Y también en la zona de San Juan. En cuanto a Riviera Maya, tenemos allí cuatro hoteles. De la marca Luxury, que son los cinco más premium, con los servicios más exclusivos. Y luego nuestra marca Grand Bahía Príncipe, que son cinco estrellas más asequibles. Y también estamos presentes en Jamaica, con dos hoteles. Uno Luxury para solo adultos y una oferta familiar con el Grand Bahía Príncipe Jamaica. Y por último, tenemos presencia en España, en las islas de Tenerife y en la isla de Mallorca. ¿Hay Baleares? Bueno, ahí en Palma de Mallorca tuve la suerte de estar y conocer todas las bellezas de la región. Y fundamentalmente, como lo dije antes, la calidad del servicio de Bahía Príncipe. Y además estar a hablar, que en República Dominicana conozco absolutamente todo. Y desde hace mucho tiempo compartiendo está con Bahía Príncipe. Entonces, Gustavo Mesa es un aliado incondicional, no solo de Bahía Príncipe, sino de compartiendo. Así que hoy, que tuvimos el gusto de estar contigo, no quería dejar pasarlo por su idea de dialogar. Y que la gente sepa lo que está haciendo Bahía Príncipe en el mundo. Pues sí, un placer. Bueno, yo os invito a todos a venir a conocer los diferentes productos de Bahía Príncipe en el Caribe. Y bueno, aunque está un poco más lejos también en España, tenemos muy buenos productos. Y bueno, y tenemos una oferta complementaria para todo el mundo. Para parejas, lunas de miel, bodas, familias. Tenemos el mundo fantasioso de nuestros hoteles de fantasía. Que hay uno en Punta Cana. Que hay YouTube en la inauguración también. Y pues un mundo mágico donde los niños se quedan fascinados. Y los padres, evidentemente, viniendo a disfrutar a todas las familias. A toda la familia. Los padres y los abuelos. Todos. Y los abuelos y todos. Porque es un producto magnífico. Un concepto. Hemos logrado crear un concepto del cual estamos muy orgullosos. Y bueno, ahora ese concepto además se está trasladando a Tenerife, a España. Donde vamos a abrir otro Fantasía en 2018. Bueno, espero acompañarlos allí. Tenerife todavía no conozco. Así que va a ser un gusto poder estar compartiendo con Bahía Príncipe, como siempre. Muchas gracias. Muchas gracias. Que tengan un abrazo. Muchas gracias a ustedes. Y bueno, nos seguimos viendo y compartiendo. Perfecto. Gracias. Gracias a ustedes. Seguimos. Seguimos con ustedes. Juliana, bienvenida. Compartiendo. Bienvenida a Buenos Aires. Bienvenida a FIT 2017. Atlantis, Bahama. Qué lugar. Bueno, estamos para que nos cuentes en poco tiempo mucho de lo que tiene de bello el Atlantis. Bueno, gracias. Es un placer estar de nuevo aquí en Argentina. Y tenemos bastantes cosas nuevas en Atlantis. Justo acabamos de remodelar una de nuestras torres, Coral Towers. Y estamos trabajando en un nuevo concepto en el que estamos trayendo lo que es la escuadra. La experiencia de Bahamas dentro de Atlantis. Por mucho tiempo fue ir a Bahamas a conocer Atlantis. Ahora la idea es traer el corazón de Bahamas dentro de Atlantis. Entonces, ¿qué quiere decir? Experiencias nuevas. Restaurantes típicos. Cervecería típica. Para que nuestros huéspedes tengan toda la experiencia de Bahamas dentro del hotel sin tener que salir. Bueno, en realidad yo conocí a Atlantis y no le faltaba nada. Tenía todo. Pero bueno, si vos decís que han crecido, no quiero imaginar entonces cómo está actualmente, ¿no? Sí, bueno, hemos hecho bastante trabajo para incorporar temas más culturales. Entonces, por ejemplo, estamos haciendo lo que es la escena típica de Junkanoo con las manualidades de Bahamas. Entonces, la familia viene, hace un traje típico de carnaval entre familia. Luego tienen una escena auténtica de Bahamas y luego tienen una experiencia de lo que es el carnaval de Bahamas. Qué lindo. Bueno, realmente lo que pasó, lo que aconteció con la naturaleza, ¿afectó al Atlantis? No. Podemos decir que no nos afectó en lo más mínimo. El hotel está funcionando perfectamente. Sí tuvimos algo de brisa, algo de lluvia, pero nada fuerte que nos haya afectado, que hemos tenido que cerrar algunas áreas. Absolutamente para nada. Estamos funcionando al 100%. Muy bien, el que va a Atlantis, ese ya puede visitar Nassau, que está ahí pegadito y que es una ciudad hermosa muy típica. ¿Es así? Correcto. Estamos solamente a 15 minutos de la ciudad central. Bueno, y por último, cruceros, ¿siguen llegando? Siguen llegando los cruceros y estamos esperando nuevas navieras que nos vengan a conocer. Bueno, muy bien. Realmente siempre hablar de Atlantis y mostrar las imágenes, bueno, hablan ya de por sí de lo que es. Yo te agradezco que hayas estado compartiendo con nosotros y con todos los que nos siguen en el mundo de habla hispana. Gracias. Gracias. Y nosotros seguimos dejándolos a ustedes con las imágenes de Atlantis. Un paraíso hecho realidad. Bueno, bienvenidos todos. Vamos a hablar un poco de Las Vegas, ¿sí? Es un destino increíblemente maravilloso. Está asociado muchas veces a los casinos, pero lo que siempre queremos contar a la gente es que Las Vegas no solamente es eso, que hay un montón de actividades para realizar, no solo en la ciudad, en la calle del Strip, que probablemente sea la más conocida por todos sus maravillosos hoteles con todas las luces de neón, sino que también está la parte del downtown, que era la vieja Vegas, que está renovándose y hay mucho movimiento de arte, de música, que también pueden visitar con diferentes festivales. Y por supuesto, una visita obligada si uno va para la zona de Las Vegas es el Gran Cañón. La gente va del Gran Cañón, pero a veces tampoco sabe de que no es la única actividad lo que vendría a considerarse outdoor o al aire libre, sino que puede visitar varios otros lugares en los alrededores como el Valle del Fuego y pueden partir de ahí hacia diferentes parques nacionales. Nosotros los invitamos a conocer todo esto. Las Vegas está abierta todo el año para recibir a los turistas y cualquier cosa que necesiten, la Oficina de Turismo de Las Vegas, aquí estamos para ayudarlos entonces a conocer mejor este destino que es increíble. Estamos aquí en el Stand de México en esta FIT 2017. Ante todo, bueno, queremos conocer detalles de lo que viniste a presentar aquí en Argentina y tu nombre desde ya y tu casa. Muchas gracias, Carlos, y muchas gracias a todos tus auditorios de Compartiendo TV. Muchas gracias por estar el día de hoy aquí en este Stand de México. Mi nombre es Ricardo Vázquez, soy director de promoción y difusión de la Secretaría de Turismo del Estado de Guanajuato. Nosotros venimos a dar a conocer el Estado de Guanajuato, justo que está en el centro de México. Ya es el cuarto año consecutivo que participamos aquí en FIT. Argentina, pues un mercado muy importante para nosotros, realmente todo Sudamérica. Y pues bueno, no podemos dejar atrás a Argentina. Vos sabés que evidentemente México tiene un sinfín de alternativas y posibilidades. Y bueno, y mucha gente a lo mejor habitúa en lugares tan comunes o clásicos como puede ser Cancún o como puede ser Playa del Carmen, La Riviera. Pero, ¿por qué no nos contás cuál es el atractivo que tiene este destino? Pues justo por eso participamos aquí en esta feria. Sabemos que las personas en Argentina buscan mucho las playas, buscan mucho Cancún, pero aquí estamos para darles a conocer el corazón de México. Nosotros en Guanajuato, justo estamos en el centro del país, estamos muy cerca de la capital de Ciudad de México. Entonces es muy fácil que puedan llegar también a Guanajuato, ya sea por vía aérea, conectando en México a Ciudad de Guanajuato o incluso por vía terrestre. ¿Qué van a encontrar en Guanajuato? En Guanajuato nosotros tenemos dos ciudades patrimonio declaradas por la UNESCO. Una de ellas es San Miguel de Allende, que incluso ha ganado premios internacionalmente como la mejor ciudad del mundo por revistas como Travel and Leisure, incluso Condé Nast. También los lectores de estas revistas han dado estos reconocimientos a San Miguel de Allende. Tenemos Guanajuato Capital, que también es otra de nuestras ciudades patrimonio. Y que van a encontrar mucha cultura, arquitectura, recorridos, paseos, donde van a conocer el verdadero México caminando, conviviendo con la gente y además la gastronomía. Si bien sabemos que la gastronomía mexicana es muy, muy, muy rica, muy vasta en todo el país, bueno, en Guanajuato en particular hemos trabajado un programa gastronómico, que es Guanajuato, si sabe, donde hemos rescatado la cocina tradicional guanajuatense. Trabajamos mucho con cocineras tradicionales, donde incluso conviven con chefs de algunos restaurantes de todo el estado. Y entonces ya es un platillo donde van a encontrar muchos ingredientes. No te voy a decir un platillo específico que se conozca en Guanajuato, más bien es que descubras todos los platillos que se pueden hacer alrededor de todos los ingredientes guanajuatenses. Tenemos vino, también tenemos viñedo en Dolores Hidalgo. Platicarte que Dolores Hidalgo es la cuna de la independencia nacional. Fue donde inició todo el movimiento de independencia de México, entonces históricamente también un lugar vasto en historia. Tenemos tequila también, tenemos denominación de origen. Si no tuviesen tequila estaba fuera de México. Prácticamente, pero en Guanajuato, digo, si bien nuestros amigos de Jalisco son los fuertes productores del tequila, bueno, en Guanajuato también tenemos muy buen tequila. Entonces, eventos también durante todo el año. El año pasado tuvimos más de 280 eventos, tanto nacionales, internacionales, locales. Entonces, cada fin de semana vas a encontrar algo que hacer. Acabamos de terminar el día de ayer nuestro Festival Internacional Cervantino, festival cultural más importante en México, y me atrevería a decir que incluso en Latinoamérica, por toda la riqueza cultural. Fue Francia, de hecho, nuestro país invitado. Y bueno, pues ya cerrando estas tres semanas de actividad cultural. Entonces, si lo que buscan es cultura, poder caminar, conocer a México, ahora sí que desde sus raíces, es una excelente, excelente opción. Bueno, yo me alegro que estés aquí en Argentina, que estés en Buenos Aires, en esta FIF, y desde ya, inculcando, en cierta forma, toda la belleza que tiene cultural y de su gente aquí en Buenos Aires. No, y compartirles, perdón que te interrumpa, digo, tenemos vuelos directos desde Cancún. Entonces, no estamos en contra. Pueden ir a la playa, disfrutar unos días, que yo sé qué es lo que buscan, pero de ahí pueden brincar a Guanajuato, sin ningún problema. Un poco de cada cosa. Exactamente. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Y ojalá que sea positivo este viaje que han hecho aquí a FIF. Seguro que sí lo será. Muchas gracias, Carlos, y los esperamos en Guanajuato. Y nosotros seguimos con ustedes, compartiendo. Gracias. Gracias. En Compartiendo tenemos una visita. Y una visita que tiene que ver y mucho con el turismo es Latitud Hoteles. Pero estamos con alguien que, además de presentarse, nos va a decir qué es lo que está haciendo por el turismo, no solo nacional, porque también me enteré de que tiene que ver con el turismo internacional, en este caso la hotelería. Bienvenido a Compartiendo, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias, compartiendo por invitarnos. Bueno, nosotros somos una cadena de hoteles con destinos acá en Argentina, que tenemos Mar del Plata y Buenos Aires. Y tenemos unos seis hoteles en Bucios, en el estado de Río de Janeiro, en Brasil. Bueno, fue una cadena que he empezado con mis socios hace siete años, con un proyecto chiquitito en Bucios. Y que, bueno, de a poquito fue creciendo y nos fuimos posicionando como una cadena en Bucios. Y acá estamos en FIF tratando de dar a conocer nuestra marca, nuestro proyecto, que por ahí se veía como todos hoteles independientes. Entonces, es como un poco que queremos dar a conocer la marca, que somos un grupo de hoteles y que tenemos varias opciones, desde las más económicas hasta ya hoteles un poco más de lujo en Bucios. O sea que las alternativas no solo están dadas en Buenos Aires, sino en un lugar tan importante como es Mar del Plata y desde ya en Brasil con Bucios. Las características de los hoteles de Bucios, vamos a empezar por ahí, ¿son posadas? Sí, en Bucios en realidad es un destino que son todos posadas en general. Tenemos un hotel de mayor porte que es Ila Branca, que son ya 70 habitaciones. Hay pocos hoteles de ese tamaño en Bucios. Y el resto son posadas que van entre 25 y 30 cuartos, que para Bucios es un buen tamaño. Al poder ser una cadena con varios establecimientos de allá, empezamos a tener algunos servicios diferenciados. Le damos al turista un servicio de transfer que los lleva a recorrer distintas playas. Bucios es un lugar que lo más lindo que tiene es que tiene como 20 y pico de playas. Claro. Y en general, que están distantes, entonces lo que invitamos a nuestros huéspedes es a que puedan conocer el destino y no se quede solo en la playa más cerca del hotel. Y también hemos armado ya soluciones gastronómicas, tenemos servicios de media pensión y tenemos dos restaurantes en funcionamiento allá. Y tenemos más de 300 comidas por día, así que... ¿Ubicados cerca de qué playa está el principal? A ver, tenemos casi todo ubicado en lo que es la zona centro y Joao Fernández, que es como la punta de la península, la zona más famosa de Bucios. Y lo que tiene Bucios es que tiene muchísimas playas, pero un solo centro, que es muy pintoresco y que vale la pena disfrutarlo. Y entonces, todas nuestras posadas se puede ir caminando al centro, aunque tenemos el servicio que los lleva al centro toda la noche. Muy bien. Vamos a Mar del Plata. Mar del Plata, bueno, fue un proyecto bastante difícil, porque era un hotel que estaba muy viejito, ahí cerca de Güemes. Es un hotel boutique de 30 habitaciones, que queda en Olavarría de Alberti. Bueno, ese proyecto fue nuestra primera obra de reciclaje completo de un edificio. La fue llevando principalmente mi socio, que se dio mania para hacerlo. Y bueno, ahí tenemos un producto, la verdad que nos fue muy bien. Conseguimos armar un producto diferencial a lo que hay en Mar del Plata, que es un hotel moderno, con habitaciones quizás no muy grandes, pero que tienen todos los servicios. Los LCD, la mejor cama que había en el mercado. Además, es un lugar estratégico, porque evidentemente esa zona tiene un determinado auge sobre todo nocturno, ¿no? Sí, ahí en realidad es donde están muchísimos restaurantes, estamos muy cerca del shopping, que se abrió nuevo. Y bueno, la verdad que estamos contentos con el hotel. Y nos vamos a Buenos Aires. Bueno, en Buenos Aires es quizás nuestra plaza más difícil. Hoy Buenos Aires todavía está peleando por reposicionarse de vuelta a lo que era el turismo receptivo del 2008, 2009. Hicimos una apuesta importante con dos estructuras grandes. Tenemos Reconquista Plaza y Reconquista Garden. Tenemos el hotel Reconquista Garden orientado bien al segmento corporativo. Y el Reconquista Plaza, que es un hotel posicionado para grupos y familias. Son hoteles de 80 y 60 habitaciones. Y bueno, eso es lo que tenemos acá. Bueno, yo creo que es muy importante lo que hiciste. Y además con puntos debidamente complacientes para lo que es el turismo, ya sea nacional o internacional. Por lo tanto, bueno, creo que la actitud en este caso está bien orientado, ¿no? Bueno, muchas gracias. No sabría que contestarte esa pregunta, pero nuestra intención es... Si está bien orientado, que es lo que veo, realmente va a ser bueno. Esperemos que sí, esperamos seguir creciendo y sumando destinos en los años venideros. Así es. Bueno, esta es una novedad que compartiendo desde aquí, desde FIT 2017, quería presentarles tres posibilidades y lógicamente para disfrutar en cualquiera de ellas. Y lógicamente con una calidad de servicio especial, como ya me he dado cuenta que tiene la actitud hoteles. Seguimos compartiendo, ¿te parece? Muchas gracias. Hay mucho para ver todavía aquí en la ficha. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Gracias a vos. ¡Gracias. 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 Y compartiendo está en pleno Brasil, aquí en la FIT de Argentina 2017! Y tenemos un colega y un amigo que es vecino y con quien vamos a entablar un diálogo para tratar de comentarles lo que están trayendo de la bella Brasil aquí a Argentina. ¿Cómo estáis vosotros? Buenas tardes, Carlos. Mucho gusto estar participando de su programa Compartiendo. Aquí hay un consorcio del litoral norte. Son cuatro ciudades y un destino. San Sebastián, Ubatuba, Caraguá e Ila Bela. Tenemos acá dos amigos que son un secretario de Turismo de Ubatuba y secretario de Gobierno de San Sebastián. Estamos promoviendo las cuatro ciudades para que los argentinos y también toda la América del Sur vengan a nos conocer. Bueno, muy bien. Vamos a Ubatuba hace muchos años, hace casi 20. Estuve por allí en Ubatuba. Todo es muy grande. ¿Por qué? Porque Ubatuba es grande. Ubatuba tiene una costa de 100 kilómetros, con 112 praias, una población de 80 mil habitantes, una mata preservada de 87% de Mata Atlántica. Enfim, es una ciudad con diversos tipos de praias, una gran actividad en la gastronomía y en medio de hospedaje. Nosotros tenemos en Ubatuba hoy 16 mil habitantes a atender a quien la nos visita. Y una gastronomía muy variada para todos los gustos. Aquí llegan muchos paulistas y de río a visitar este lugar por ser un lugar ideal de playa? Sí, es una ciudad que está en el eixo de río-São Paulo. Nosotros estamos próximos a São Paulo, a 220 kilómetros de capital paulista y estamos a 300 kilómetros de capital del Rio de Janeiro. Entonces, nosotros estamos en el centro de dos grandes capítulos. Enfim, puedes descer en São Paulo, ir a Ubatuba y de Ubatuba, conocer el litoral norte, que son las cuatro ciudades, Isla Bela, San Sebastián, Caraguá y Ubatuba, y después seguir para el Rio de Janeiro. Entonces, para conocer el litoral norte, tendrías que iría a una semana, siete días, y iría a conocer todo el litoral paulista. Y a veces no da, ¿viu Carlos? Siete días es poco, porque las belezas naturales que nosotros vemos son muy ricas. Pero él dijo para conocer, después para disfrutar aquí, a lo mejor diez o doce días. Ahora Ubatuba fica a los 50 kilómetros de Caraguatatuba, que fica a 75 kilómetros de São Sebastián. Bueno, acá elevo el micrófono. Bienvenido a Compartiendo. ¿Cómo estáis vosotros? Estamos muy felices de estarmos aquí, en este nuevo conceito integrado de turismo regional, que es la creación de este circuito litoral norte, que va seguramente transformar la nuestra región como un destino turístico promissor del nuestro Brasil. São Sebastián es muy conocido, es muy famosa, porque São Sebastián es la ciudad del campeón del mundo, Gabriel Medina de surf. Ahora, inclusive, en el próximo día 2, está sucediendo una etapa del Mundial de Surf, antes de la tríplice coroa del Havaí, que es un 5S-3000. Las mayores estrellas del surco mundial ya se hospedaron en São Sebastián para estos cuatro días de prueba. Además de más, São Sebastián tiene la gran novidad hoy del circuito turístico mundial, lo que es la abertura del arquipélago de Alcatraz para visitación. O sea, que evidentemente, además de prazas, tiene posibilidad de turismo aventura. Eso es lo que creo que quisiste comentarnos. Exactamente, São Sebastián, además de tener 30 praias, 106 kilómetros de costa, tenemos la única tribu indígena con 900 índios guaraníes, y también tenemos, en la ciudad de São Sebastián, la posibilidad de hacer mucho turismo de aventura, porque tenemos muchas cajueiras y tenemos más que eso. Tenemos un turismo arquitectónico muy rico. Es lindo, realmente, bueno, ya me están influyendo para volver. Yo voy a Gramado ahora, el miércoles a Festuris, entonces allí voy a compenetrarme mucho más. ¿Cómo se llega al litoral norte? Al litoral norte es muy simple. Buenos Aires tiene vuelos directos para Guarulhos, donde 80 kilómetros se llega a Caraguatatuba. Caraguatatuba hoy es la ciudad mayor del litoral norte, donde es entrada para las cuatro ciudades. Sí, Caraguatatuba, muy rica también. Y para llegar a Ubatuba, usted tiene más de 50 kilómetros, son 130 kilómetros para Ubatuba. Y para San Sebastián, usted tiene 80 con 25, 105 kilómetros. Y a Ilha Bela, solo tiene una balsa para ustedes atravesar. Es muy simple. Sí, sí, una isla maravillosa. Para usted tener una idea, la Ilha Bela tiene 10 mil leitos. Tiene más leitos que Santos y Guarujá juntos. Sí. Increíble. Bueno, realmente fue un placer estar con ustedes, sobre todo porque conozco mucho el Brasil, he estado mucho. He estado en un lugar cercano, pertinio a usted. Estuve en Guarujá, en Guarujá varias veces, en Santos también, pero conozco sus playas, conozco su gente. Por lo tanto, realmente estoy muy contento de haber podido estar compartiendo, como es nuestro medio, con vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Quiero, entonces, aprovechar la oportunidad de convidar a ustedes para estar con nosotros. La visitación, los circuitos de las cuatro ciudades. Son nuestros convidados. Bueno, muy bien. Vamos a programar algo para estar compartiendo con ustedes. Amigo, gracias. Ubatuba me va a traer recuerdos. Saudades de Brasil, mas, bueno, era época... Da juventud. Da juventud que te da, que te traz recordações. Vá Ubatuba, vá al litoral norte. Você no va a se arrepender. Será una gran recordación para usted. Esperamos allá. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Y a usted, colega, lo mejor. Lo mejor para vos. Y, bueno, para finalizar, tengo un programa de televisión también. Faço lo que ustedes hacen. Vamos a estar. Sí, vamos a estar juntos. La costa vip Brasil.com.br. Lá tiene muchas, muchas cosas de todo el litoral norte que ya grabé. Vamos a necesitar material que usted tiene que mandar compartiendo para estar compartiendo. Vamos a compartir. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y seguimos. Vem para el litoral norte. Seguimos con Brasil. Vira. Vira. Mi corazón está en Brasil. Y la FIF 2017 está llegando al fin. Fueron cuatro días intensos. Dos días con el público en general que colmó las instalaciones. No se podía prácticamente caminar por los pasillos. Y un lunes y un martes realmente también sorprendente por la cantidad de operadores, gente profesional del turismo que colmó también las instalaciones y evidenció la pujante historia del turismo en crecimiento. En crecimiento total. Así que bueno, compartiendo cumplió una nueva etapa aquí en la FIF 2017 y la intención fue que ustedes supieran lo que aquí aconteció. Si lo logramos, bueno, seguimos como siempre compartiendo el turismo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Termas, siempre de temporada.